¿Qué tal estimados amigos, amigas? En realidad no hay tantas amigas, vamos a ser serios, la verdad que somos como el 90% hombres, pero hay unas cuantas mujeres por ahí, por allá. Mi nombre es Cristian Duque, soy de la página strengthatics.com, estoy en el baño, aquí está la costina de la ducha, y pues me imagino que pueden deducir donde estoy sentado. Bueno, la razón por hacer este video es porque anoche tuve un entrenamiento feroz, antes de entrenar tenía un poco de hambre, y decidí romper el protocolo y fui a comer, comí ensalada, con frijoles, con arroz, café, multigrano, como usted le diga, con guacamole, los aguacates son muy buenos, tienen mucha grasa esencial. Y me metí dos prohormonas, decadrol, es lo que estoy tomando. Y luego después tomé mi polvo ante entrenamiento que no tiene ninguna cafeína, ningún estimulante artificial, pero tiene creatina, tiene arginina, tiene tirosina, tiene una cantidad de cosas. Y normalmente yo no tomo creatina antes del entrenamiento, yo soy una de las personas que siempre dice que la creatina se toma después. No antes y después, no antes, pero después. Pero como estaba en un polvo de pre-entrenamiento me lo tomé antes, y claro no me lo tomé después, porque eso es, vaya, sobredosis de creatina. Y tuve un entrenamiento de espalda y hombros que la verdad que, y de bíceps, finalmente de bíceps, o sea, entrené mucho, mucho músculo en como una hora y media. Y un entrenamiento feroz. Y luego después del entrenamiento me comí unos nachos, o sea, como una, como le digo, como se dice, como tortillas rotas, me comí dos o tres tortillas rotas, duras, o sea, nachos, no sé, de maíz. Y normalmente eso es como, o sea, como papas fritas, pero de maíz, no sé cómo se dice eso, nachos, yo le digo nachos. Me comí como 10 o 20 de esas, que en realidad comparado a una comida mía es como el 3%. Y luego después me calenté comida, pero estaba trabajando en entrevistas, y estaba trabajando, por cierto, estoy haciendo una entrevista con un tipo que se llama Abomination, Abominación. Y el tipo es una bestia. Vaya a la página strength.exe.com, no la página de Facebook, pero la página en sí, el portal strength.exe.com, y el tipo este hace unos pesos muertos, hace unas bancas, hace... El tipo es una fiera, es lo más anabólico que he visto en mi vida. Y hay un video de él muy bueno ahí, en la página de Strength Alex, y estaba trabajando en anunciar su entrevista, estaba trabajando en otra entrevista con una chica que se llama Kelly Michelson, una rubia tetona muy bonita. Y, por cierto, tetona en español quiere decir una mujer con muchos bustos, pero por ejemplo en inglés eso no se dice porque es feo. De todos modos, el caso es que se me olvidó comer, tenía la comida en el microondas, y me había recordado que la tenía en el microondas, pero no la fui a buscar, porque estaba demasiado cansado. Y ahora, aunque me siento mal de la cabeza, tengo dolor de cabeza porque dormí poco, dormí como 4 o 5 horas, pero me trasnoché, me siento sumamente, sumamente anabólico. Estoy en el baño, voy a bajar de peso pronto, como unos amigos venezolanos dicen muy vulgarmente. Y, aunque me duele la cabeza, me siento sumamente anabólico, es increíble, me siento como que ahora voy a hacer... Perdóneme que sea tan grosero haciendo este video, en el sentido de que estoy en el baño, y estoy hablando de movimiento, de vaya, en el baño, ese tipo de cosas, pero es interesante porque voy a... En unos momentos, no en el video, porque eso ya sería una degeneración, pero en unos minutos voy a descargar, voy a bajar de peso. Y también tengo ese sentido como que estoy vacío por dentro, porque no comí anoche. Y es interesante porque es como una revelación. Normalmente nosotros pensamos del anabolismo, después de una comida grande, con proteínas y grasas y carbohidratos. Pero uno también se puede sentir anabólico después de dormir, después de un entrenamiento fuerte, donde el cuerpo queda completamente agotado. Y está como limpio, está como vacío. Es interesante. Es interesante porque a veces no se tiene que comer después del entrenamiento. Claro, obvio, si uno entrena por la mañana, o por la tarde, o por, digamos, la noche temprana, 6, 7 de la noche, puede comer. Pero si uno entrena ya a las 10, 11 de la noche, porque hay gimnasios que están abiertos 24 horas al día, y llega a la casa y sabe que solamente va a estar despierto un par de horas más, y se mete una tremenda comida y se va a dormir, eso es contraproductivo, eso es malo para el sistema gastrointestinal, y eso también te va a dar un dolor de cabeza terrible, y te va a joder con, como ya he dicho, con tu sistema gastrointestinal, vas a dormir pobremente, y no vas a crecer. Así que, espero que les haya gustado este video desde el baño. Ahora tengo algo que hacer, y no lo voy a hacer en cámara. Si les gustó este video, por favor, demuéstrales su aprobación. Por favor, suscríbase al canal de StrengthVatics, tenemos como 6200 suscritos. Por favor, comparte este video, si lo ves en Facebook, compártalo con sus amigos, porque sus amigos de repente no son mis amigos, y así la familia de StrengthVatics va aumentando. Y también, por favor, por favor, lo más importante de todo, más importante, más importante de demostrarle su aprobación, más importante de suscribirse, más importante de compartir es dejar un comentario, sea en Facebook, YouTube, donde usted esté viendo este video. Muchas gracias.